A partir de marzo se pondrá en marcha el Congreso itinerante, bajo un nuevo esquema que permitirá a los legisladores escuchar a la gente, afirmó el presidente de la Junta de Gobierno. Nosotros creemos que es muy importante el hecho de que las y los diputados estemos trabajando cerca de la ciudadanía. Se han hecho reuniones del Congreso, ceremonias del Congreso, en donde se lleva a cabo una sesión del mismo, pero nosotros hemos platicado con los distintos compañeros representantes de los grupos parlamentarios y de la fracción parlamentaria para que en este Congreso itinerante, que por supuesto tenemos que impulsar, podamos instalar las comisiones desde un día antes para que la gente que tenga necesidad de plantear alguna cuestión a sus diputados y diputadas, pues tengan la oportunidad de hacerlo y que no se convierta nada más en una ceremonia que haga el Congreso y que no escuchemos a la gente. Se trata de acercar el Congreso a la gente. Creemos, creemos nosotros que la responsabilidad que tenemos ante la gente es llevarlo, lo hagamos verdaderamente y que el hecho de que vayamos a sus comunidades no sea nada más a que ellos nos vean a nosotros, sino que nosotros los escuchemos a ellos. Están definiendo la agenda de los Congresos itinerantes, pero estiman que comenzará en marzo, cuando hayan comenzado las sesiones ordinarias del Pleno. Lo particular que a mí me gustaría resaltar es de que tienen que ser reuniones que se hagan con la gente, que la gente sea escuchada y que cualquier cuestión que tengan que plantearse para que verdaderamente sea importante, los diputados les demos el tiempo suficiente para que los escuchemos. Con la cámara de Gerardo López para RCG Informo, Eduardo Sarabia.